¿Cómo se dedica a la fabricación de dispositivos conectados a la Internet de las Cosas con el objetivo de resolver problemáticas muy concretas? En el entorno de lo que sería el Smart City hemos desarrollado unas aplicaciones para el control de papeleras, para el seguimiento de activos en los ayuntamientos e incluso aplicaciones que van un poquito más allá, como por ejemplo el control de la salmonella, equipos de aire acondicionados y de la calidad del agua. Por otro lado, nuestra compañía no solamente está interesada en el desarrollo del Smart City, sino en sectores como por ejemplo la logística, donde hemos desarrollado un dispositivo para el control de la cadena de frío y de la misma manera que esta aplicación se está vendiendo en este momento, que es un producto ya listo para el mercado, estamos en una línea de desarrollo futura, en todo lo relacionado a lo que sería el cuidado de la salud, lo que se ha dado en llamar el entorno de healthcare. Bien, en cuanto a mi opinión acerca de cómo va a derivar o cuál es el futuro de estas tecnologías, teniendo en cuenta que escasamente hace dos años prácticamente no se sabía lo que era el Internet de las Cosas, la evolución es tremendamente rápida. Considero que el paso más revolucionario que se va a dar en un plazo de tiempo muy corto es la aplicación de la banda baja para nuestros dispositivos, es decir, nuestros dispositivos tendrán la capacidad de conectarse a través de una frecuencia que permite un gran coeficiente de penetración en los sólidos, un consumo muy bajo de energía y de esa forma alarga la vida de los sensores y permite la captación de datos de forma mucho más barata, mucho más eficaz, sin interrumpir las frecuencias que en este momento se están utilizando, por ejemplo, para la GSM, en ese caso la telefonía de voz. Entiendo que el futuro es algo que es difícil de prever, pero las pautas que están indicando las grandes compañías telefónicas y las compañías de startups como nosotros, que estamos desarrollando estos dispositivos, indican que esto en el plazo de este año y como mucho del 2018 será una realidad y creo profundamente que va a afectar directamente al entorno social de manera muy positiva.